¿Qué es lo que ha pasado? Para salirnos de ahí, para no provocar nada de esas situaciones Habrá que ver bien los videos, al parecer él no hacía nada Él solo resube insultos, escupitajos, empujones y él no tiene ninguna reacción Al final no se volcó la expulsa de él, pero bueno, me imagino que el club lo analizará ¿Cómo ve esa pelota? Un rival que está muy bien dirigido, que tiene buenos jugadores, que trabaja muy bien conjunto Habrá que descansar bien, analizarlos para ver cuáles son sus debilidades y poderlos hacer bien